100 Palabras de Víctor Cruz Roque El dominador común es que brota en tiempos electorales de lucha por el poder y es resultado de las basofias con que se conduce la privilegiada clase política que siempre acostumbra esconder la basura bajo la alfombra. No habría inmundicias si no tuviesen nada que ocultar y si en verdad imperase la honestidad y la transparencia, concepto de moda en la retórica de la bautizada como cuarta transformación del país. No se confundan, las verdaderas víctimas son la sociedad y los ciudadanos. Y yo me quedo con esta frase contundente, cuando las hienas están hambrientas se olvidan que eran manada fraterna y no dudan en devorarse entre ellas.